La planta armadora Volkswagen Puebla anunció su ampliación de instalaciones para lograr la producción de la nueva camioneta T1 a principios del 2017. Para esto se requirió de una inversión de mil millones de dólares. De ahí que el ejecutivo Rafael Moreno Valle puntualizó que Puebla se convertirá en el clúster automotriz y será para el próximo año cuando se consolide esta acción con la fabricación del Q5. Aunque había la intención de poder fabricar la nueva Tijuana en Puebla o en algún otro espacio, estuvimos ofreciendo diferentes alternativas, pero siempre buscando hacer equipo, hacer equipo con la empresa y que sepan que siempre contarán con el apoyo del gobierno del estado. Y debo reconocer que tuvimos un apoyo extraordinario del gobierno de la República. Al respecto, Andreas Henrich, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen en México, refirió que en Puebla se han logrado los procesos de producción más importantes. Para producir el Tiguan en Puebla, vamos a invertir en México mil millones de dólares. Con esa inversión vamos a construir nuevas naves y líneas de ensamble con alta tecnología. La producción del Tiguan, la verdad, trabajó a dos mil personas en la planta de Puebla. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.